Siénteme junto a ti, si mi amor es para ti, siénteme junto a ti, si mi amor es lo que quiero oír. Cuando estoy lejos de ti, y en algún lugar del corazón, estaré siempre pensando en ti, en lo dulce de tu voz. ¿Por qué desespero si no estás aquí? Estaré aquí por ti, si me quieres así, solo pienso en mí. Yo estaré aquí por ti, si me quieres así, solo dije sí. Estoy aquí para ti, baby. Baby, estoy aquí para ti, cuando quieras tú. Yo vengo para quererte y ganarte todo lo que quieras tú. Porque te quiero, mami. Estoy aquí para ti, baby. Estoy aquí para ti, cuando quieras tú. Mamita, yo estoy aquí, como te lo prometí. Y nunca te dejaré, porque te quiero. Yo estoy aquí para ti, baby. Estoy aquí para ti, cuando quieras tú. Tú eres mi cielo, tú eres mi luz.